¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de ChagPT y el mundo médico. ChagPT desde luego está suponiendo una revolución que está afectando no solamente al campo más tecnológico, sino que ya empieza a aparecer sus ramificaciones en los diferentes campos que tienen que ver con otras áreas y en donde se empieza a ver la utilidad de la inteligencia artificial. A mí esto me parece muy interesante porque siempre se había criticado la inteligencia artificial como una cosa así muy teórica que estaba ahí y que no acababa de llegar y desde luego ahora en cuanto ha asomado por decirlo así un poco la patita todo el mundo se ha puesto muy nervioso y lo interesante es que la gente le empieza a encontrar aplicaciones. Entonces pues bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo que hable un poquito de esto. Tampoco va a ser muy exhaustivo porque para eso ya hay otros vídeos y simplemente es un poco la visión que puede haber de ChagPT desde el punto de vista médico. Entonces lo más interesante yo creo que es entender que es GPT, ¿no? ¿Por qué se llama así? GPT significa Generative Pre-Train Transformer, ¿vale? Lo más interesante es Transformer. Protein básicamente quiere decir que está pre-entrenado, es decir que le han enseñado, digamos, un poco esto está bien, esto está mal, esto es mejorable, ¿vale? Y Generative, pues lo que quiere decir es que genera, ¿no? Entonces es un Transformer, que ese es el verdadero, por decirlo así, algoritmo, es lo que hay debajo de estos modelos de lenguaje. Pre-entrenado, esto quiere decir que es un tipo de algoritmo que se diría supervisado, en el que, digamos, le vamos enseñando y que es capaz de generar, ¿vale? Esto es importante porque generar significa predecir y predecir quiere decir que te equivocas. Luego lo vuelvo a explicar, pero yo creo que es interesante insistir en este concepto, ¿no? De que ChagPT no es un buscador, no es la enciclopedia. ChagPT lo que hace es predecir y, por lo tanto, pues las predicciones pueden ser correctas y que nos ayuden mucho, pero también pueden ser, por decirlo así, incorrectas y que entonces lo que nos esté diciendo no sea lo correcto. La cuestión es cómo hace estas predicciones. Y estas predicciones las hace mediante los Transformers, ¿vale? Los Transformers básicamente es el AT. Entonces, el Transformers básicamente es una arquitectura que tiene el propio algoritmo, ¿vale? y se basa en una cosa que yo creo que publicaron los de Google, yo creo que fueron Google, que lo llamaron, que parecía una canción de los Beatles, ¿no? All you need is attention. Básicamente lo que es un algoritmo que lo que permite es prestar, por decirlo así, atención a los detalles de tal manera que pueda, de alguna manera, como entender el texto y lo que se le está preguntando, ¿no? Es una arquitectura que, bueno, esta es la imagen de la arquitectura, ¿no? Pues una matriz de embedding, como que es de embedir, es como embeber todo en conjunto. Este es el Transformer Block, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es que habla de la atención, van añadiendo capas, tienen encoders y decoders, ¿no? Al final lo que hacen es transponer todo lo embebido, ¿vale? Y el SoftMask, que es una forma de poder dar la respuesta matemáticamente. El SoftMask es un tipo de función que al final lo que permite es que las respuestas puedan ser de una manera o de otra. Digamos que el SoftMask es una manera más de escapar matemáticamente de la linealidad, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos es un input que aplicamos una serie de procesos sobre una arquitectura ya predefinida, que es el Transformer, sobre lo que luego aplicamos un procedimiento de salida y al final nosotros lo que tenemos es el output. Esto lo que vemos es todo es, por decirlo así, aprendizaje estadístico, es estadística, no es conocimiento, es estadística. Y lo que permite la atención es, por decirlo de alguna manera, que podamos ir prestando atención poquito a poco, pero que a su vez, en esta atención que se hace poquito a poco, sigamos recordando cosas del pasado. Y es por eso que es capaz de darle una uniformidad como medio entender lo que se le está preguntando. ¿Vale? Y eso es un poco lo más relevante que ofrece Chagepete. De tal manera que permite entrenar textos de una manera que antes no se podía hacer. Y esa es la tecnología de Chagepete, el Transformer. El Transformer aplicado al lenguaje natural. Bien, entonces, una vez que hemos entendido esto, pues yo creo que lo que es interesante es un poco la cantidad de usos que le podemos estar dando y que seguramente vayan a más conforme seamos capaces de pensar nuevas maneras de utilizar esto. Lo típico, dar información más o menos detallada o esquematizada. Entonces, lo que proponen es utilizar Chagepete, pues por ejemplo, para que no se olvide ningún diagnóstico diferencial. Esto, bueno, yo lo veo un poco... Si lo tienes muy integrado y muy fácil de la mano, pues puede ser útil. Pero, desde luego, creo que aquí, pues las tablas de diagnóstico diferencial de toda la vida, pues tampoco se quedan tan atrás. O sea, están ahí y son todos... normalmente suele haber algún libro y en ese sentido, pues no hay muchos problemas. El problema, y yo creo que ahí está el resto, es que pueden alucinar, ¿vale? Entonces, alucinar, ¿qué significa? Alucinar significa predecir mal o predeces cosas que te has inventado. O sea, no es que te inventes, es que te sale que esto tiene que ir así. Porque, insisto, no busca en la enciclopedia. Lo que hace es, con esto que me han preguntado, ¿qué lista de palabras son las más probables que aparezcan? Pero si es eso, pero no busca la realidad, no es un buscador, es algo que predice. Desde luego, lo que sí que creo que es mucho más interesante es el manejo de los datos, ¿no? Aquí lo que te permite es hacer un análisis estructurado de un informe de alta. Esto yo lo veo súper interesante porque muchas veces el trabajo médico tiene una carga burocrática inmensa que no aporta nada de valor y que, desde luego, si uno le da, es capaz de darle los datos y él te los estructura, te los resume y tú luego le echas un vistazo y dices sí, pues me cuadra bastante con todo lo que hemos hecho, pues lo que hace al final es ahorrar trabajo improductivo que no añade valor porque tener gente que ha estudiado la tira de años haciendo de un trabajo de escritura pues no tiene mucho sentido. La idea de todo esto es mejorar mucho los informes de alta, que lo mismo salgan ya todos codificados u otra serie de aplicaciones. El problema de todo esto, ¿cuál es? Pues bueno, que puede haber problemas que se tienda al plagio, que ya se genere texto de tanta calidad porque lo hace bastante bien, que ya no sabes si es esa integridad científica pero bueno, yo creo que todo esto, pues como todo, ¿no? Ahora que tenemos acceso a Google, pues bueno, a Google e Internet, pues también vamos copiando un poquito más nuestras ideas son siempre copias de algo que encontramos alguna modificación, ¿no? O sea, nadie tiene una idea original o muy poca gente tiene una idea original siempre es algo que viene de algo, de alguien. Así que, no sé, un poquito dramas. Yo creo que lo interesante es que perdamos menos el tiempo en cosas que no nos aportan valor que seamos capaces de producir más y que al producir más rápido más tengamos más tiempo para darle vueltas a las cosas y darle más sentido a lo que estamos haciendo. Me parece bastante interesante esto, no hace falta que lo apliquemos los médicos, ¿no? Que es el aumento de la comunicación. Pues hay veces que los pacientes no se enteran muy bien y pueden preguntarle y decirle Echa GPT, explícame esto como si tuviese 5 años, ¿no? El famoso ELI-5. Pues eso yo creo que está muy bien. Problema, pues como todo puede tener unos sesgos y siempre en temas médicos generalmente la respuesta de Echa GPT acaba preguntando a tu médico, ¿no? Entonces, pues bueno, es un argumento un poco circular pero que yo creo que en algunos casos puede ser útil. Yo creo que es también muy útil la educación médica porque de alguna manera nosotros lo que hacemos es O sea, Echa GPT lo que te permite es ser como un niño pequeño de nuevo y preguntar ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Y te lo responde. El problema es que te lo predice con errores pero digamos que es una forma más natural de aprender como cuando éramos niños pequeños. No es como ahora el buscador que tú ahora tienes que buscar tienes que buscar el párrafo este párrafo no me ha gustado, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una manera más natural de aprender. Claro, esto se tiene que perfeccionar y si esto lo están haciendo ahora, pues imaginémonos lo que pueden hacer en 5 o 10 años. Yo creo que desde luego va a cambiar mucho la forma en la que estudiamos. Y ya por último, pues la escritura de comunicaciones científicas yo encuentro muy interesante lo de hacer traducciones súper buenas lo encuentro súper interesante pues porque hay gente que no sabe tanto inglés y le da cosa y de repente pues coges, lo mandas y te lo deja perfecto además le puedes dar con el prompt adecuado es decir, con la manera que tú le pides a Chajepete las cosas te lo deja casi perfecto y puedes publicar en revistas japonesas sin tener ni idea de japonés traducenmelo a japonés y tú, pues vale, pues venga pues ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy bien pero claro, siempre, pues claro todo tiene que tener una pega, ¿no? la automatización de las profesiones de la salud bueno, ya veremos en qué se acaba todo esto este tema genera mucha controversia, ¿no? y a mí me gusta mucho como se lo escuché a una persona que hablaba de los tecnooptimistas y de los tecnocenizos es decir, los que son muy optimistas con la tecnología donde yo me encuadro más creo que si miramos la historia básicamente es abrazar la tecnología en sus diferentes maneras fue tecnología el que creó la primera pala fue tecnología el que creó la rueda fue tecnología el que creó el que vio cómo se hacía el fuego fue tecnología el que inventó el bronce todo eso nos ha hecho mejorar y luego están los tecnocenizos, ¿no? que en todo ven un problema pues bueno, hay gente que en el fondo es como súper progresista pero a la vez súper conservadora, ¿no? y les da mucho miedo que se pierdan los trabajos pero a la vez quieren mejorar entonces, o una cosa o la otra o sea, al final la revolución los avances tecnológicos llevan a que cosas que se estaban haciendo pues ya no tenga sentido mantenerlas yo en ese sentido me muestro optimista creo que vamos a vivir tiempos muy interesantes pero creo que van a ser difíciles pero no por ello nos tenemos que desanimar porque van a ser difíciles para todos entonces, cuanto más nos formemos y más interesados estemos seguramente mejor nos vaya y bueno, hasta aquí este vídeo que quería que fuera breve una pequeña introducción y nada, pues si os ha gustado pues le dais like o lo que queráis que hagáis y ya está nos vemos y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!